hola cómo están bienvenidos al canal es una pequeña compra que hice en walmart aquí les voy a compartir mis productos que compré entonces si a ustedes les interesa alguno de estos productos estas toallitas al west están a 3 dólares y 97 centavos para eso hay un cupón de un dólar del png van a pagar 2 con 97 y si tienen la aplicación divoto está regresando 3 dólares límite de dos por recibo quedándoles gratis con una ganancia de tres centavos los nivea están a 3 dólares con 76 entonces yo compré los dos productos se me hizo un total de 7 dólares y 52 centavos para eso di el cupón de 3 dólares que salió el día domingo en la compra de los dos productos me quedo a pagar 4 dólares y 52 centavos y si tienen la aplicación divoto está regresando un dólar y 75 centavos límite de dos por recibo quedándome así a 22 centavos por lo cual se me hizo un excelente precio a un dólar y dos centavos y si los divido entre los dos productos me queda a 51 centavos por lo cual se me hizo un excelente precio estos productos están a 4 dólares y 22 centavos para eso todavía encontré cupones que traen pegados de 2 dólares entonces lo di me quedo a pagar 2 dólares y 22 centavos y si tienen la aplicación divota está regresando 2 dólares límite de dos por recibo quedándome así a 22 centavos por lo cual se me hizo un excelente precio y por último compré estos productos si ustedes ya han hecho en la semana el reembolso de check out 51 hoy volvió a aparecer el reembolso entonces ustedes si desearán comprarlos nuevamente entonces el recibo empieza desde hoy hasta el día 24 me fijé que entonces ya cuando termina el reembolso porque si ustedes hayan comprado ahora sí que de ayer vamos a suponer ese recibo no se los va a aceptar porque siempre y check out 51 todos los jueves es que empieza a resetearse los los reembolsos y les digo si usted les interesa o ya los compraron pero si les interesa comprarlos nuevamente tuvieran cupones pues a mí así me quedaron estos están a 4 con 97 aquí están así 4 con 4 con 92 me costaron para nadar el cupón de 3 dólares van a pagar un dólar y 92 centavos y la aplicación de check out 51 está regresando 3 dólares límite de 4 por recibo quedándoles gratis con una ganancia de un dólar y 8 centavos para eso el cupón tiene el límite de 2 pueden estos si pueden hacer diferentes transacciones y subir el recibo por lo cual en esta ocasión check out 51 si acepta que suban el recibo con dos productos y después suban los el recibo con los otros productos y ya les va a estar regresando sus tres dólares por cada producto y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye